Chicos, chicas, familia futbolera, bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a ver, a reaccionar, a escuchar chicos El precioso himno nacional de Argentina, pero ojo, vamos a ver este vídeo de aquí, ¿vale? Del canal Javier Rodríguez, vamos a ver el vídeo llamado himno nacional argentino, versión completa Me llaman al teléfono, así que ahora vengo Vale chicos, ya estoy aquí de vuelta, vamos a escuchar como decía este himno Espero que todo el mundo que se emocione con esta canción O que a todos los que os guste este himno, ¿vale? Seáis del país que seáis, aunque seguro que el 95% sois de Argentina Espero que dejéis un buen like en este vídeo, ¿vale? Porque para mí es algo muy respetuoso, muy serio Y voy a prestar atención chicos, a todos los instrumentos, a la letra, absolutamente todo, ¿vale? Si te gusta este vídeo, repito, me ayudarías bastante con un simple like, no te pido más Bueno, y si quieres suscribirte porque te gusta el contenido de este canal Por aquí abajo creo que está el botón de suscribirse, ¿vale? A lo mejor está por aquí, porque es efecto espejo en la grabación y todo eso Pero creo que por aquí abajo hay un botón de suscribirse, le dais ahí Y luego ponéis campanita activada, ¿vale? Si no os importa Así que chicos, espero que reventéis este vídeo de likes Y voy a seguir haciendo lo que he venido haciendo siempre, ¿vale? Dejadme en los comentarios qué otro vídeo queréis ver Id todos a los comentarios Y si veis uno que os gusta, le dais like Y el comentario más votado Lo voy a traer aquí al canal, ¿vale chicos? ¡Nos ponemos los cascos! Y comenzamos ¡Qué bien suena esa guitarra! Me encanta el sonido de la guitarra ¡Ah! ¡Qué bonito la guitarra! Oíd mortales el grito sagrado Libertad, libertad, libertad Oíd el ruido de rotas cadenas Ve de dentro no a la noble igualdad Se levanta en la faz de la tierra Una nueva gloriosa nación ¡Uf! Coronada su cien de laureles Y a sus plantas Y a sus plantas rendido un león Y a sus plantas rendido un león ¡Ay, qué bonito la guitarra! ¡Qué eternos los laureles Que supimos conseguir Que supimos conseguir Coronados de gloria vivamos Ojuremos con gloria morir Ojuremos con gloria morir De los nuevos campeones Los gastos ¡Oh, qué bonito! ¡Oh, qué bonito! ¡Oh, qué bonito! ¡Oh, qué bonito! La grandeza se anida en sus pechos A su marcha todos hacen temblar Se conmueven del inca las tumbas Y en sus huecos revive el ardor Lo que ve renovando a sus hijos De la patria al antiguo esplendor De la patria al antiguo esplendor ¡Qué letra tan bonita, por Dios! Y a los eternos los laureles Que supimos conseguir Pero muros y cielos se sienten Retumbar con horrible fragor Todo el país se conturba por gritos De venganza, de guerra y furor En los fieros tiranos la envidia Que escupió su pestífera ayer ¡Wow! ¡Qué frase tan bonita, madre mía! ¡Cuál es el norte sangriento levanta! Provocando a la ley más cruel Provocando a la ley más cruel ¡Wow, chicos! Me están cantando, ¿eh? Me están cantando ¡Qué buena interpretación! Los cantantes espectacular Diferentes tonos Bueno, increíble ¡Ojo! ¿Y esta parte? ¡No me lo puedo creer! ¡Qué buena! No nos veis sobre México y Quito Arrojarse con daña tenaz Igual lloran bañados en sangre Potosí, Cochabamba y la paz No nos veis sobre el triste Caracas Luto y llantas, luto y llantas Y fuerte esparcir Los veis devorando cualquiera Todo pueblo que logra rendir Todo pueblo que logra rendir Se ha de vernos con Doria Y sufrirnos con Doria Bueno, diferentes ritmos, diferentes tonos Chico-chica, ambas voces Instrumentos espectacular A vosotros se atreve argentinos El orgullo del vil invasor Vuestros campos ya pisa contando Tantas glorias Ollar vencedor Más los bravos que unidos juraron Su feliz libertad de sostener ¡Qué buena! A estos tigres sedientos de sangre Fuertes pechos sabrán oponer Fuertes pechos sabrán oponer Vuelve los ritmos Otra vez A la canción ¡Vamos! Van eternos los laurenes Que supimos conseguir Vamos El valiente argentino a las armas Corre ardiendo con brillo y valor El clarín de la guerra Cual trueno En los campos del sud resonó Buenos Aires se opone a la frente De los pueblos de la ínclita unión Madre mía, qué palabra, chicos Y con brazos robustos desgarran Al ibérico, al tigo, al león Al ibérico, al tigo, al león Sean eternos los laureles Que supimos conseguir San José San Lorenzo Suipacha Ambas piedras Salta y Tucumán La colonia y las mismas murallas del tirano En la banda oriental Son letreros eternos que dicen Aquí el brazo argentino triunfó Aquí el fiero opresor de la patria Su service orgullosa dobló Sean eternos los laureles Que supimos conseguir Sean eternos los laureles Que supimos conseguir La victoria al guerrero argentino Con sus alas brillantes cubrió Y azorado a su vista el tirano Con infamia la fuga se dio Sus banderas, sus armas se rinden Por los libros de libertad Y sobre alas de gloria alza el pueblo Trono digno a su gran majestad Trono digno a su gran majestad Oh, juremos con gloria morir Oh, juremos con gloria morir Desde un polo hasta el otro resuena De la fama el sonoro clarín Y de América el nombre enseñando Les repite mortales morir Para todos juntos Las provincias unidas del sur Y los libres del mundo responden Al gran pueblo argentino ¡Salud! ¡Al gran pueblo argentino salud! Y los libres del mundo responden Al gran pueblo argentino ¡Salud! Y los libres del mundo responden Al gran pueblo argentino ¡Salud! Buá, chaval, madre mía Que obra de arte acabamos de ver chicos Perdón, perdón por a veces cantar Es que estaba leyendo la letra Era un poco intuitivo el tono en el que era Y es muy pegadiza la canción Es muy buena Espectacular chicos, de verdad Total respeto por el himno argentino Sé que vosotros respetáis al 100% Mucho más que algunos españoles de aquí de España El himno español Yo lo respeto muchísimo, me encantaría que tuviera letra Porque os juro chicos Que aunque vosotros penséis que el himno español Sé que algunos lo sabéis, ¿vale? ¿Tiene letra? No tiene letra No tiene letra porque hay gente que se opone aquí en España Que tenga letra, es horrible eso Y me da un poco de envidia que el vuestro sí que tenga letra Chicos, los vídeos que más me gusta aquí traer a este canal Son los vídeos en los que se canta o hay instrumentos ¿Vale? La marcha de San Lorenzo es una de mis preferidas El himno argentino me ha encantado Todo lo que sea, escuchar ritmos, escuchar música Escuchar cánticos De verdad, es que No sé, estaría grabando 10 vídeos al día Pero nos quedamos Increíble chicos Himno nacional argentino Versión completa del canal Javier Rodríguez Espectacular chicos, de verdad Os agradecería mucho si dejáis un like a este vídeo Y nada más, ¿vale? Nos vemos en el siguiente vídeo Y recordad que el comentario más votado en los comentarios Más likeado en los comentarios Será seguramente el próximo vídeo ¿Vale chicos? Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!